Esta noticia es una noticia que se nos había pasado un poco desapercibida, pero que la vamos a dar por supuesto, ya sabéis que aquí estamos al tanto de todas las noticias, y es que el otro día, bueno, Rocío Carrasco fue acusada de ser la responsable directamente, también la fábrica de la tele por supuesto, de ser los máximos responsables del cierre de Sálvame, que todavía está en el aire, os he colgado una exclusiva en el anterior vídeo a este, donde, bueno, de momento Sálvame no tiene fin, idos al vídeo y ahí podéis ver todos los detalles. Entonces, mirad, Antonio Luis Flores el otro día hizo un directo en su canal de YouTube, y entre otras cosas, como os pongo aquí en pantalla, ya ha publicado la prensa, bueno, pues acusó directamente a la fábrica de la tele y al documental de Rocío Carrasco, que por eso pone el titular lo que pone, de ser los causantes máximos de la pérdida de audiencia, y eso es algo que estaremos todos de acuerdo, ¿quién lo puede negar? Eso todos estamos de acuerdo, porque a raíz del documental de Rocío Carrasco, pasó todo lo que pasó con Sálvame, con la fábrica de la tele, con Sálvame de Luz, con, bueno, Sociales y Tenimental, ese es otro programa que tiene tela, ¿eh? Pero vamos, esto es lo que ha traído el documental de Rocío Carrasco. Ahora, perdón, ahora están con movimientos legales que tienen que hacer, que por eso os digo, iros al anterior vídeo a este, y vais a ver todos los detalles, que hemos colgado una exclusiva, que va a salir por la prensa, de hecho en breve, una periodista amiga mía, ya me lo ha confirmado, iros al vídeo anterior a este, que vais a ver todos los detalles. Lo único que os puedo adelantar, y vosotros veis el vídeo, que Sálvame no se acaba de momento. Ni el día 16, ni el día 23. Hasta ahí os puedo contar, porque quiero que veáis el vídeo, y os enteréis de todos los detalles correctamente. Venga, gracias, y nos vemos en el próximo vídeo.